Roger es el teniente alcalde de Verona. Es un tipo honesto, muy buena persona. Yo lo sé, Roger. Tú eres una buena persona. Enamoradizo también. Estaba muy enamorado de Julita. Qué momento para más romántico. Es una comunidad familiar, la pueden ver todo. Es una historia muy chévere. Pa' acá, pa' acá. Estoy muy feliz. Roger, hay más tequila.